A bailar, 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 a bailar... ¡Judia! 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 ¡Veney! Venezuela se baila el porro de la manera muy singular Venezuela se baila el porro de una manera muy singular Se da un paso más adelante, se da un paso para atrás Se da un paso más adelante, se da un paso para atrás Mira a Venezuela, baila el porro colombiano Un pasito para atrás Mira a Venezuela, baila el porro colombiano Un pasito para atrás Mira a Venezuela, baila el porro colombiano Un pasito para atrás Mira a Venezuela, baila el porro colombiano Un pasito para atrás ¡Y las palmas arriba! ¡Yeah! ¡Yeah! Venezuela se baila el porro de una manera muy singular Venezuela se baila el porro de una manera muy singular Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás El Venezuela se baila el porro colombiano, un paso para atrás El Venezuela se baila el porro colombiano, un paso para atrás Yo bailo a la gente porque está cerroso, un paso para atrás Yo bailo a la orquesta porque está caliente, un paso para atrás ¡Balba arriba! ¡Balba arriba! ¡Baila baila baila! Un pasito para atrás Un pasito para atrás Los que andan caminando soy caliente Un pasito para atrás Todos los crespitos son calientes Un pasito para atrás Todos los rubias son calientes Un pasito para atrás Todas las morenas son recalientes Un pasito para atrás Todas las flaquitas son recalientes Un pasito para atrás La marra llenita recontra recalientes Un pasito para atrás Y los flaquitos son calientes Un pasito para atrás Y los gorditos recalientes Y los pelados rejuequen y los pelados rejuequen Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Y sigue la lluvia, a gozar, a gozar, a gozar Y ahora sí Con este ritmo se mueven todos Este es el baile de tu ganazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile de tu ganazo Muévanse todos, muévanse todos Muévanse todos y levátenlo Levátenlo, abrazo Lo levanten a mejor Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado En tu carazo, en tu carazo A todo el rumbo se baile con el diablo Y ahora todos bailan así Bailemos con el duca, bailemos con el duca, 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 duca Bailemos con el duca, bailemos con el duca, 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 duca Con este ritmo se mueve todo, este es el baile de tus ganas Con este ritmo se mueve todo, este es el baile de tus ganas Muevas en todo, muevas en todo, muevas en todo y levanten los brazos Con este ritmo se mueve todo, nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueve todo, nadie se puede quedar sentado En tu ganasón, en tu ganasón, a todo el mundo este baile ha contagiado Y ahora todos bailan así Bailemos con el pluca, bailemos con el plazo Bailemos con el pluca, 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 pluca al plazo Bailemos con el pluca, bailemos con el plazo Bailemos con el pluca, pluca, pluca al plazo Bailemos con el plazo Bailemos con el plazo Bailemos con el plazo Bailemos con el plazo Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona que baila, lo que quiere es la chona Lo mejor de la chona, para la que salida Y la chona se mueve, arriba que me toque Y ya baila de todo, lo que quiera es un trote Y las palmas arriba, esta, 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 esta Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de champa Su marido dice, ya lo sé, ya ten con ella Ya lo va, lo baila y si se compra una garrafa Ya lo va, lo baila y si se compra una garrafa Ya cerca la orquesta con la primera canción Y la chona luego, luego busca un calentón Y la chona luego, luego busca un calentón La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona que baila, lo mejor de la chona Lo mejor de la chona, para la que salida Y la chona se mueve, arriba que me toquen Ella baila de todo, lo que quieras un trote Ella baila de todo, lo que quieras un trote De la chona se mueve, arriba que me toquen Gracias.